El tenista suizo Roger Federer, segundo cabeza de serie, mantuvo su marcha triunfal en el abierto de Estados Unidos al vencer por 7-5, 6-4 y 6-4 al francés Benoit Paire, número 56 del mundo. Federer, de 37 años, que disputa por decimoctava vez el abierto de Estados Unidos torneo que ha ganado cinco veces consecutivas, del 2003 al 2008 tendrá como próximo rival al australiano Nick Kirchhoff, trigésimo cabeza de serie, que se impuso por 4-6, 7-6, 6-6, 6-3 y 6-0 al también francés Pierre-Hugues Herbert. El duelo entre Federer y Kirchhoff, de 23 años, será el cuarto, con ventaja para el tenista suizo por 2-1, incluida la victoria que logró este año en Stuttgart, y también se deberían haber enfrentado en los cuartos de final de Masternil de Indian Swales, pero el jugador australiano se lesionó. Las tres reuniones han resultado en desempates en el tercer set. De hecho, 8 de los nueve sets jugados se decidieron por desempates. Ante Paire, el séptimo duelo que mantenían ambos jugadores, Federer mantuvo su marca perfecta de 7-0 después de una hora y 57 minutos de acción en la pista central al Surace Stadium. No hubo drama pero el partido no fue rutinario para Federer como había sucedido en la primera ronda por lo que el ex número uno del mundo utilizó toda su experiencia y astucia para asegurarla. Victoria, que le facilitó su rival al cometer 47 errores no forzados, mientras que se encargaba de colocar 27 golpes ganadores y convertía 5 de las 9 oportunidades de quiebre que tuvo. A una década de su último título en Nueva York, Federer consiguió su victoria número 35 en lo que va de competición en el 2018, toda una garantía que se encuentra en un gran momento de forma. Si Federer logró con facilidad el triunfo, Kirchhoff se sobrepuso a la lentitud del comienzo para superar a Herbert, recuperándose de un set y un déficit de quiebre con autoridad. El enigmático Aussie parecía desmotivado al comienzo del partido que le costó perder la primera manga y estar 0-3 abajo en el segundo, cuando el juez de Silla Mohamed Layani bajó para hablar con el jugador de 23 años, sabiendo que un cuarto encuentro con Federer estaba en juego. Kirchhoff se encontró su ritmo poco después, jugando 17 de 21 juegos para cambiar la historia del partido. Más noticias en MSN esto es Federer, 8 años del que muchos califican como el mejor punto de su historia. Video de AS México Haz clic para ver el video completo Volver a reproducir Video siguiente Fichan a Mariano y Benzema Responde con este gol en el entrenamiento El Madrid ha fichado gol con Mariano pero Benzema ha decidido dejar este detallazo de gol durante el entrenamiento de esta tarde. Haz México los cuatro mejores puntos de Ferrer ante el Big Four, Gloria Eterna A un gladiador David Ferrer dijo ayer adiós a los Grand Lamps tras su retirada ante Nadal. Recopilamos sus mejores puntos ante el propio Rafa, Jokovic, Federer y Murray. AS México El gran dato de Mariano sobre Benzema que creará debate en el madridismo El conjunto blanco buscaba gol y sin ninguna duda Mariano lo lleva en la sangre. Es más la temporada pasada su primer goleador es llamativo. AS México Un cancelar 0-0-0-36 Configuración desactivado HDHQS Delo Esto es Federer Ocho años del que muchos califican como el mejor punto de su historia Esto es Federer Ocho años del que muchos califican como el mejor punto de su historia AS México Ver más videos Compartir Compartir Tuitear Compartir Correo Que mirar Próximamente Fichan a Mariano y Benzema Responde con este gol en el entrenamiento AS México 0-8 Los cuatro mejores puntos de Ferrer ante el Big Four Gloria Eterna A un gladiador AS México 1-49 El gran dato de Mariano sobre Benzema que creará debate en el madridismo AS México 0-36 Cristian y su troleo en forma de salto a un periodista en directo AS México 0-14 El bombo uno de la Champions según el valor de mercado Ojo con Real Madrid PSG y Atlético AS México 1-1 Banderas mexicanas y camisetas de Chivas en la presentación de Alaniz AS México 0-20 Cuando Ronaldo hacía lo que quería Una de sus mejores jugadas con Simeone de Quillera AS México 1-21 El extraño penalti que tuvo un millón de visitas en YouTube al instante AS México 0-44 El video de la hincha que le dijo pecho frío a Messi AS México 0-23 Sale a la luz un video de una falta idéntica o irosola a la del penalti de Lucas Se señaló AS México 0-29 La escena por la que una tenista fue sancionada por exhibicionismo AS México 0-22 El día que Ronaldo bailó a Guardiola y a Mugo en el Barça hasta que llegó Lopetegui AS México 0-29 Henry sobre Guardiola Aprendí a jugar al fútbol con 30 años AS México 1-59 Infantino Donald Trump Ya eres parte de la FIFA AS México 0-5 Joaquín se supera cada día Hace que bucea Con un extintor AS México 0-8 Carios y su respuesta más sincera sobre su noche negra en la final AS México 0-46 Siguiente ¿Qué pasa? No